Hola equipo, pues ¿cómo están? No quise desaprovechar aquí a Celia, que ya vieron que hoy premiamos porque ya llegó al tan anhelado 21. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¿Qué tal te siente? ¡No! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Que ahí me eché en las de cocodrilo, pero ya nos repusimos así. Sí, no puede evitar llorar. Exactamente, o sea, hoy es día de festejo. Celia es parte de una de las redes hermanas mías de Tu Éxito Nuestra Misión, Redes Hermanas Nuestra. Y Celia es un ejemplo de perseverancia, de enfoque, de dejarse guiar, de hacer bien las cosas, de aplicar sartio y de tener claro hacia dónde va, por qué quiere hacer esto. Celia empezó a hacer esto porque en una ocasión, Celia le platicó a Gaby que se iba a operar. Gaby le dijo, espérate, la manga gástrica, no, espérate, dale una semana a Huelmes. Y una semana le bastó para ver que había cambios en su estado de ánimo, en cómo se sentía. Y Celia empezó a confiar en el tema de Huelmes y la gente empezó a ver que tenía resultados. Ahorita me estaba platicando un poco más de cómo es que ella se decide a hacer el negocio. Y pues quiero que te lo comparta porque claramente ella tuvo claro qué era lo que necesitaba en dinero y a dónde tenía que llegar del nivel de Oriflame para que ella pudiera sacar ese dinero. Primero cuéntales eso, Celia. Ok. Pues sí, les voy a platicar un poquito. Ojalá les pueda servir mi experiencia. Ojalá, ¿verdad? Pues yo estaba trabajando tiempo completo, entonces me tomaba mucho, mucho dejar a mis hijos en la casa. Y yo necesitaba salirme de trabajar para cuidar a mi familia, pero necesitaba esos ingresos porque los compartíamos los gastos con mi marido y yo. Y pues yo me pagaba mis cosas y tenía mi sueldo que eso lo dedicaba para mí. O sea, no siendo yo una carga para él, pues él se dedicaba a lo demás. Por lo menos, ¿no? No ser una carga. Ajá, por lo menos. Sí. Entonces, este, cuando me invitan aquí Oriflame, yo venía muy emocionada a probar las marteadas para nutrirme porque me iba a operar. Pero me dijo, Gaby, no te operes, pruébalo, me dolía todo el cuerpo, lo pruebo. Gaby le apostó el producto, así, así, ciegamente, lo pruebo. Pues me sentí tan bien que cancelamos eso y empezamos a bajar de peso. Me enamoró del producto y veo después de todas las personas de Gaby, todos sus testimonios, lo grande y todo lo que tú puedes lograr aquí. Yo le platico a mi marido y me dice, no, hombre, no. Y le empecé a platicar, sí se puede, sí se puede. E intento, pero yo estaba trabajando, este, no tenía el tiempo para invertírselo aquí como yo quería. Yo lo que tenía que hacer era ganar lo mismo que estaba ganando en mi empleo. Eso es lo que tenía, la cantidad esa. Y para poderla alcanzar rápido y demostrar que sí se podía, necesitaba tiempo. Entonces, hablé con él y le dije que si por favor, no sé, que si me apoyaba, que si me apoyaba nada más con eso, unos meses que me diera tiempo. Yo sé que un 21 se logra tranquilamente en un año, más o menos. Tranquilamente. Muy tranquilamente. Muy tranquilamente en un año. Pero dije, si él me va a apoyar económicamente, me va a mantener ese tiempo para que yo pueda invertirle aquí. Yo me tengo que apurar y le tengo que dar todas las ganas. Entonces, pues sí, nos pusimos a escuchar a nuestras líderes, a mi líder 21, a dejarme guiar. A que si ella me estaba diciendo algo, sí, que si ella me estaba diciendo algo, era por algo. Porque ella ya está en un súper, en muy buen nivel y estamos aquí con las mejores, con las mejores. Y este, y de verdad que lo que es bueno es hacerles caso. A veces no lo podemos comprender o decimos a poco, pero créanme que sí, 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 eso es primordial. Otra cosa es venir a las reuniones, venir y traer a las personas porque se enamoran. Yo he visto que se enamoran de la oficina y se enamoran y ven lo palpable, lo ven, lo palpan. Es que es verdad y se emocionan. Después, las personas que no pueden venir, tenemos otras reuniones que también damos allá en otro lugar, en otra casa. Nos juntamos y les platicamos y les platicamos así abiertamente con el corazón lo que pueden hacer y nos las traemos después para acá. Ok. ¿Qué más? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y Celia se está enfocando en las reuniones de oportunidad. Ajá. Celia no le platica a la gente así al bravazo, sino la cita para explicarle la reunión de oportunidad y dependiendo de eso, cada quien decide si consume, si vende o hace un negocio. Y así es como se va formando la red. Me consta que eso de que dice Celia que ella trae a su gente a la oficina, siempre está aquí. Yo siempre que vengo, siempre la veo y la veo con gente y la veo con gente nueva, la veo haciendo sus planeaciones, explicándole a la gente. Ahorita lo hizo, él le explicó el tema de las coronas, le dijo, si usted hace esto y esto y esto, usted llega a tal. Entonces, ¿qué veo en Celia? Bueno, que primero tenía su objetivo muy claro. Ella sabía el dinero que tenía que ganar y sabía cuántos puntos tenía que lograr. Y se enfocó en hacer reuniones de oportunidad, que como ya te platicó, no solamente aprovecha la jetline, sino ella hace sus propias reuniones para acercar este proyecto a la gente que se va interesando en esto. Y algo creo que se me hace importante, Gaby, es que cuando le sé, antes al hablarle a las personas era así como que, ay, este, como que con un cierto miedito así de que te van a decir que no, que, ay, ya lo conozco. Pero, ay, ya sé que, ¿no? Sí, ay, ya lo he oído. Y ya con eso como que te quedabas como que, ay, te daba como un miedito, así como que te tambaleaba. Todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí. Y en el momento en que ellos saben que este es mi negocio que realmente me está dando una oportunidad grande de dinero, así se tiene que presentar con la seriedad. Entonces yo le empecé a hablar a las personas. Seriedad, muy importante. Con la seriedad y la postura de decirles, ¿sabes qué? Estoy en un proyecto que te quiero compartir y necesito que me des tu opinión de lo que estoy haciendo. Yo les digo, de lo que yo estoy haciendo necesito tu opinión. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy en un proyecto, si es de belleza, si es de salud, pero es dinero. Y ahora sí que le copié la frase a Sergio. El negocio no tiene género, o sea, independientemente es de hombre o mujer, si tú quieres dinero, déjame presentártelo. Está la marca que sea, no me preguntes, ven, te lo quiero presentar, escúchame. Y nada más te voy a dar, dame tu opinión. Dame tu opinión, si sí o si no, no te estoy presionando, necesito de ver realmente tu opinión. Pues entonces, bueno, está bien. ¿Ese fue tu enfoque? Ese fue mi enfoque. Y me dicen, bueno, va. Y ya cuando me dicen el mal, dije, no, pues ya, ya les voy a soltar. Abro mi computadora, traigo la presentación ahí y empiezo a tenerlo. ¿Cuál presentación? ¿Tú? La Ro. La Ro, ¿no? ¿Te inventaste tu presentación? Porque hay, no, es la Ro. Es la Ro de aquí. Que me tuvieron la amabilidad, la bondad de compartírmela porque se las pedí. Esa es la Ro, es la Ro oficial. La Ro oficial. Está en tu página. No te preocupes, está en tu página. Y se les empiezo a platicar y cuando ven el tan profesional, les llama mucho la atención porque lo ven muy profesional, muy bien presentado. Y les empiezo a hablar de números y de números y pal, pal, pal. Y sí me ha funcionado. Sí se acercan y sí se inscriben. Y sí me hacen caso. Increíble. Hay magia. No, es increíble. Es que estás haciendo Sarpio. Y eso es lo que les queríamos transmitir aquí. Celia es una más de la bola de 21, la ola de 21 que se están generando en tu éxito, en nuestra misión. Estamos nosotras como líderes para guiarte. Ya, ay, te va a tocar tu primer cena navideña entre 21. Ya lo vi por ahí y yo, no, me va a tocar muchísimo. Te va a tocar muchísimo. Además de llegar, fíjense, además de llegar al 21, tener Celia a mínimo un ingreso mensual de 10 mil pesos porque aquí cada tres semanas te va creciendo el cheque. Además de tener eso, Celia también se ganó el viaje a Cancún. Ya lo tiene ganado. Se lo está calificando para un acompañante además de todo. Sí, para acompañante. Es de las mejores redes en todo el país que está aprovechando el tema de lo de las coronas. Va por, según la tabla que yo vi, va literalmente, ya tienes casi la pantalla en la bolsa, ¿no? O sea, literal, así está pasándole. Sí, es que son los premios, están fabulosos y con esos premios la gente realmente se motiva. A lo mejor al principio no tienen la visión de lo que realmente es el negocio, pero ya presentarles este álbum de premios son muy buenos los premios. Entonces hay que aprovechar las coronas porque sí se interesa mucho la gente. Y fíjate, tele, tele o hasta laptop se puede llevar gratis. Y otra cosa, está calificando, o sea, de aquí a ocho catálogos, a siete catálogos más que ya cierre en 21, la empresa le va a pagar mil dólares de bono adicional. Entonces el escalón de 21 es el primer escalón importante que te va a permitir tener cierta libertad de acción. Ajá. Entonces te invito a que tú lo consideres, a que te apliques a aprovecharlo. Nosotros como líderes estamos coachando directamente a las personas que quieren hacerlo. Te pido que si eres de mi equipo me contactes directamente y me digas, Gaby, pues vamos, enséñame, vamos a hacer el plan. Este, y que tú tengas muy clara tu meta. A mí también me pasó lo mismo que a Celia. Yo sabía que yo tenía que llegar a los 10 mil pesos. Ahí está Luzán, que es la líder de Celia. Amiga. Este, Luzán ya con Celia está cerrando 5.21. Y algo que ayer dijo en uno de los grupos, Luzán, fue que tú tienes que elegir para trabajar a las personas que estén dispuestas, que tengan sueños claros y que estén con una fe en ellas y en el proyecto. Hay que creer en ti y en el proyecto para que estas cosas se den. También es muy importante que tú no esperes a ver si esa persona que tú piensas que la va a hacer en Oriflame, a ver, a qué hora le cae el 20. No, tú tienes que seguir buscando. Estos de números, estos de probabilidades, mientras más te invites, más vas a poder encontrar a estas personas con quien trabajar. No sé si quieras cerrar nuestra querida Rumbo al Diamante, Luzáncita, con algo, algún consejo. Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Qué padre que se están conectando. Qué bueno que estás haciendo esto, Gavita. Y, pues, muchas felicidades, Celia. Amiga, gracias. Y a todas las que están todos los días trabajando en conocer más lo que es Oriflame. El consejo es que la constancia, la constancia en todos los días, permitirse aprender algo. Porque como decíamos ayer con este video que estábamos pasando, el conocimiento es poder. Entonces, se te va a quitar el miedo, si tú te conoces a ti mismo primero, vas a poder entenderte mejor para poderte presentarte a los demás. Y si también estudias más lo que es Oriflame, vas a poderlo presentar mejor a los demás. Entonces, es la constancia en estarte capacitando. Conocimiento. Conocimiento, ¿verdad? Y mucho de pasión, mucho de compromiso. Y claridad de a dónde vas, ajá, porque no hay compromiso si no sabes a dónde vas. Así es. Si lo que tú pretendes obtener de esto lo tienes solucionado por otro lado, por ejemplo, en el ejemplo que nos contó Celia, pues, si a ella no le hubiera pesado tanto ser, este, pues, ahora sí carga para su marido, la verdad. O sea, pues, no se hubiera movido y no se hubiera curado y hubiera dicho, ay, pues, total, total. No, le tenía que demostrar lo más posible, entonces. Que ahí me siga, que ahí me mantenga. O sea, tú tienes que tener muy claro qué es lo que quieres y te invito a que hagas una introspección en eso y, pues, ya teniendo claro, pues, que nos buscas como líderes. Necesitamos para ayudarte, para darte un plan claro para que llegues a esa meta que tú quieres. Así es, así es. Echenle muchas ganas. Sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Gaby. Bye, gracias, Celia. Bye. Bye.